El alcalde de Roboré asegura que el sector ganadero de su municipio es el más afectado por la sequía. Sin embargo, nos estamos adelantando, la solicitud de las comunidades ha llegado para la emisión de la ley de declaratoria de emergencia. Estamos en ese camino para acudir a tanto a nuestro gobierno departamental como a nuestro ministerio de defensa. Otro de los municipios azotados por la sequía y los focos de incendio es Roboré. Hemos tenido diferentes focos de incendio, sin embargo, estos han sido controlados, estamos siendo monitoreados todo el día. Varían en el día, ¿no? Hemos llegado aproximadamente a nueve focos la mayor cantidad de veces. Ayer teníamos como dos focos de incendio solamente. Manifiestan que el sector ganadero es otro de los perjudicados. El tema ganadero está seriamente afectado, ya yo creo que en este momento todavía es controlable, ¿no? No, sin embargo, vamos a tomar las previsiones, como les digo, para esta asistencia que nos ofrece el ministerio de defensa de los cisternas, de agua, de tanque, todo eso, para acudir y que nos asistan con este apoyo.